No me niegues tus besos, no me quites tu amor No derrumbes el sueño que traigo en el corazón Ya no me hagas más sufrir amor Quiérame despacio, muy despacio, dime y dónde, cuándo vamos Quiero amarte, quiero hablarte y en las noches abrazarte Y contigo yo quedarme Toma mi cintura y con locura vamos a viajar muy juntos Como locos por el mundo quiero que tú te enamores Que nos amemos sin temores No me niegues tus besos, no me quites tu amor No derrumbes el sueño que traigo en el corazón No me digas lo siento, yo no pedí explicación Grítame aún yo te amo con toda tu pasión Ya no me hagas más sufrir amor Ya no me hagas más sufrir amor Que me muero de amor Que me muero de amor Cuídame en las noches sin reproches Quiero que bailemos juntos y que ya no te equivoques Eres tú mi amor o mi guía Y la mejor compañía Déjame tenerte para siempre y tocar tu piel, tu cara Tomarte por la mañana, déjame ser quien te canta Las canciones que te encantan No me niegues tus besos, no me quites tu amor No derrumbes el sueño que traigo en el corazón No me digas lo siento, yo no pedí explicación Grítame aún yo te amo con toda tu pasión Ya no me hagas más sufrir amor Ya no me hagas más sufrir amor Que me muero de amor Que me muero de amor Que me muero de amor No me hagas más sufrir amor No me digas lo siento, yo no pedí explicación Grítame aún yo te amo con toda tu pasión Ya no me hagas más sufrir amor Ya no me hagas más sufrir amor Que me muero de amor Que me muero de amor Que me muero de amor